Como ver ganas todo después Ahí vemos a Brothers Al 5, el 5 busca meterse, se mete No consigue nada, recupera nuevamente Nada, recupera el 8 de Don Luis Para el 4 Violación antes, violación antes Sale jugando rápidamente El 13 El 13, solito, 2 puntos más para Brothers Sale el 8, sale el 8 jugando rápidamente Busca a quien No encuentra a quien No encuentra a quien Tira desde ahí, no consigue nada Recupera el 4 de Brothers Recupera, va Solito No consigue nada Recupera el 13 de Brothers Va ¿Qué fue? ¿Falta de quién? Falta del 7 de Don Luis Hay dos posibles para Brothers Ok Va de lado dice Va de lado dice el árbitro Vemos ahí que tira, no consigue nada Recupera a quien? Don Luis, recupera el número 8 de Don Luis A ver a quien se la da No se la da nadie En el solito Busca meterse Dos puntos más Para Don Luis 7-13 7-13 Les coro hasta este momento Cuando vemos Ahí a Brothers Se anima de 3 No consigue nada Recupera a quien? Brothers Mismo Dos puntos más para Brothers Dos puntos para Brothers Ahora sale jugando Don Luis Con el número 6 El número 6 No tiene quien lo acompañe Está al 10 No se la da Tira, no consigue nada Recupera a Brothers El número 4 El número 4 Allá ¿Qué hace? Tira No consigue nada Y es para La pelota ¿Para quién es? Para Brothers Al parecer Sí, es para Brothers Ahí El número 4 Violación antes El score sigue siendo El score sigue siendo 9-13 9-13 Don Luis Arale pues Tratan ahí de presionar El equipo de Brothers Sale jugando el número 10 El número 10 A ver qué hace Se va Recupera al 4 Dos puntos más para Don Luis Ahí vemos al 5 De Brothers No consigue nada Recupera nuevamente Falta del número 8 Si no me equivoco Falta del 8 Si no me equivoco Ahí recupera Brothers El número 13 El número 13 Lo presiona Tira No consigue nada Recupera a quién La pelota en manos de Brothers Tira No consigue nada Recupera al 4 De Don Luis El 8 El 8 El 8 va Dos puntos más Para Don Luis El 13 Sale jugando el 13 El 11 El 11 Ese Este Este ¿Qué fue? Dos puntos más para Don Luis Por ahí Este no consigue nada ahorita, ahorita, ahorita anunciamos sale por favor, aguantennos que termine este partido, nada más ahí alcanza a quitar esa pelota el número 4 de Brothers el score como vamos 9-19 Don Luis ¿qué fue? mujeres ya se terminó